Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Punto Aparte con Platea. En el día de hoy tenemos una conversación súper interesante e importante para el futuro de Puerto Rico y para todos nosotras. Nos acompaña Mariana Torres Mulero de Somos Más y Aliana Vigio de Consentimiento. Bienvenidas a ambas a Punto Aparte con Platea. Gracias por tenernos. Gracias por la invitación. Bueno, antes de entrar al tema electoral, que es lo que nos trae a esta conversación, pues quisiera que se tomaran un momentito para que pudieran presentarse a quienes nos están viendo, nos están escuchando brevemente quiénes son ustedes y cuáles son las entidades que están trabajando. Pues mi nombre es Mariana Torres Mulero, yo soy portavoz de la organización Somos Más. Nosotros somos una organización de cambio social y cívico que lo que busca es fomentar la participación ciudadana en los procesos legislativos. Pero sin embargo, en esta fase de las inscripciones y las elecciones, entramos en lo que es una campaña educativa que se llama Juntos Somos Más para incentivar a que las personas no tan solo se inscriban, pero sino que también salgan a votar. Yo, a nivel personal, soy estudiante de biología celular molecular en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. También estoy haciendo una concentración menor en estudios de mujer y género. Soy maestra de biología de séptimo, octavo y noveno y me uno a Somos Más, no necesariamente porque va con ese canal mío de académico, pero por una necesidad que yo sentía personal de canalizar la frustración que sentía todos los días viviendo en Puerto Rico y también siendo este estudiante de la Universidad de Puerto Rico, eso me abrió los ojos y me amplió unas posibilidades de cómo yo veo mi país, las instituciones públicas y cómo yo me relaciono, ¿verdad?, como individuo. Y por eso es que me doy cuenta que la realidad, la vida es política, así que de alguna manera u otra hay que insertarnos en estos espacios y es una manera que yo encontré de poder canalizar ese sentimiento. Pues yo me llamo Aliana Margarita, soy la fundadora del Proyecto Consentimientos, que es un medio digital independiente, mayormente en redes sociales, Facebook, Instagram, no estoy en Twitter, no puedo bregar con Twitter, es too much. Soy de Caguas, al igual que Mariana, que estábamos bondeando con eso, máximos campeones en todos los deportes. Y sí, también la UPI me transformó la vida, yo estudié ciencia política, también completé ese currículo de estudios de mujer y género, y ahí precisamente comencé con sentimientos, con ese llamado de la Universidad de Puerto Rico, que siempre, además de completar tu currículo académico, también te llama a trabajar por el país y a ofrecer lo que puedas, ese granito de arena. Así que eso es lo que he intentado hacer estos últimos cinco años. Soy estudiante de Derecho, eso es básicamente todo lo que hago. Ah, bueno, y soy diseñadora gráfica para mi gente, una organización en Estados Unidos que defiende los derechos de la comunidad latina en Puerto Rico y en Estados Unidos. Mariana y Aliana, tanto somos más como comprometidos, han estado impulsando con diferentes campañas a sus seguidores, a puertorriqueños y puertorriqueñas, puertorriqueñas, a que salgan a votar. Y más allá que salgan a votar, ese primer paso de asegurarse que están activos, que están registrados, ¿no? ¿Qué diferencia han visto en esta ola, donde también hemos visto, o sea, las acciones anteriores, quizás vimos a las redes sociales, las plataformas de redes sociales como muy activas, ahora se vio y se sintió como una iniciativa y unos proyectos que parecían tener mucho más fuerza, muy diferentes a los anteriores. Ustedes que estuvieron desde adentro, ¿qué diferencia vieron? Bueno, yo diría que, ¿verdad? Está todo en el contexto posterior al 2020, luego de la aprobación de lo que es el código electoral. Hemos visto a través de estos años, ¿verdad? Que están diciendo que tuvimos cuatro años, sí, tuvimos cuatro años de muchas decepciones y de un poco anunciar que esto iba a ser, pues, el desastre que fue, porque la realidad es que fue un proceso de inscripción sumamente atropellado para los electores y que todavía estamos viendo las consecuencias. Y esa aprobación del código, entre otras cosas, disponía el cierre de más de 80 juntas de inscripción permanente, eso crea un gran problema de acceso. También se compra la plataforma que se llama ERE, que es el registro electrónico de electores, que costó 3.7 millones de dólares. Y en adición a eso también, pues, vimos cómo las personas no estaban recibiendo esa atención a la que estábamos acostumbrados en Puerto Rico, de tener inscripciones y juntas de inscripción en las escuelas, que tú no tenías ni que pedirlo, era como algo que aparecía allí. Así que yo creo que particularmente en estas elecciones, no tanto en la pandemia, que era un poquito más, no había tanta interacción presencial, el encontrarse con gente, el que esto se convirtiera en un movimiento de encontrarnos y colectivamente empujar hacia una exigencia de que el proceso de inscripción es atropellado, pero no nos vamos a quitar. Sí, definitivamente. Nosotros como organización hicimos este, además de verdad que todos somos ciudadanos puertorriqueños y vivimos en lo que pasa diariamente en el país, hicimos una investigación como organización y vimos que los números den comparación, como muy bien menciona Liana, aquí nosotros veíamos cómo se impulsaba que las personas salieran a votar. Y específicamente después de la pandemia vemos cómo hay unos números, una decadencia de estos números y una a unos niveles alarmantes. Así que pues sabiendo que obviamente tenemos la pandemia, eso tiene unos rezagos en la población, pero también tenemos muchos otros contextos históricos, políticos, que empiezan a crear este sentimiento dentro del pueblo puertorriqueño de no aguantamos más, no damos para más y nuestro país no da para más. Todos estos sentimientos, para ir a la redundancia, que crean que el elector vaya y salga a votar y empieza a cuestionarse un poco cómo van a cambiar las cosas. Si yo sé que esto está pasando y yo sé que cada vez se me va más la luz, que los boquetes están peores, que es un poco lo que estábamos hablando anteriormente, entonces ¿qué nosotros vamos a hacer? Así que yo creo que la gente está cansada y no aguantamos y no damos para más y eso se está viendo y la gente sabe que tenemos que hacer algo. Y si no hacemos algo, pues se nos va la vida. Y eso yo creo que ha sido ese sentimiento que ha permeado grandemente. ¿Y cómo llevamos ese sentimiento a la acción? A que ese 5 de noviembre vayamos a las urnas, hagamos la fila, esperemos también, porque ese proceso puede ser complicado en algunos casos. Sobre todo dado la tendencia que estamos viendo, si miramos datos de la elección del siglo pasado, por decir algo, de 1996 a la del 2020, el porcentaje, o sea, estamos hablando de 1996, un poco más del 80% salió a votar. Ya estamos viendo en el 2020, ha habido una pandemia, haciendo esa salvedad, 55%, pero de todas formas hay una tendencia a la baja. ¿Cómo activamos ese sentimiento para que salgan a votar y usen la tarjeta el 5 de noviembre? Hay que empezar a atacar ese afán político que hay dentro de la población puertorriqueña. Y por eso es que nosotros como organización, hablo con el trabajo de Somos Más, decidimos crear esta campaña educativa para informar a las personas cómo utilizar el registro electrónico, pero también para empezar a cuestionar y tomar decisiones que sean con conciencia, que uno se estudie sus candidatos. Porque vemos muchas veces que estamos donde estamos porque no nos educamos. Y tenemos una población que específicamente con estos temas políticos partidistas, es un caos tan grande que sentimos que esto no nos toca a nosotros. Y como esto nos carga tanto, entonces yo se lo dejo a otras personas. Se los dejo a las personas que puedan hablar con eso, o a los importantes, a los políticos, pero la realidad es que nos toca a nosotros. Y pues la manera en que nosotros estamos tratando como organización de incentivar que las personas salgan a votar, es haciéndoles reflexionar, teniendo un poco de ese llamado, apelando a los sentimientos, al día a día que nosotros vivimos. Que si sabemos que estas son las consecuencias de lo que han sido una gobernación por tantos años que ha fracasado, entonces pues ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nosotros nos movilizamos? Y sabemos que aunque canse, porque yo estoy muy consciente que cansa significativamente tanto atropello y tanto obstáculo, es dentro de ese cansancio que hay que tratar de como darle un flip, un switch, y redirigir ese cansancio para que, como muy bien dice Aliana, con un poco ese sentido de rebeldía, irme a defender a mi país. O sea, tenemos un momento contundente para poder defender la democracia de nuestro país y tenemos que utilizar ese espacio. Sí, yo pienso que, ¿verdad? Parte de movilizarlo a la acción es entender que los sentimientos de apatía o frustración no son contrarios a personas que no aman a Puerto Rico. También, ¿verdad? En este proceso de inscripción hubo mucho bombardeo de contenido y de mensajes, de tienes que inscribirte, después no te quejes, si no participas no puedes entonces opinar. Y eso, primero, que es completamente falso, estamos teniendo esta conversación en un contexto de un ciclo electoral, pero la participación ciudadana es necesaria todos los años, todo el tiempo, durante estos últimos cuatro años. Y ahora, porque estamos ejerciendo una herramienta particular, ¿verdad?, de participación. Pero no significa, ¿verdad?, que si no votas en estas elecciones o si te sientes completamente defraudado, porque yo conozco gente que no va a votar, que no eres, que no vales nada o que tu opinión no puede ser escuchada, porque yo soy de la creencia, ¿verdad?, que necesitamos meter gente que esté trabajando por el bienestar del país, del Estado, pero también necesitamos gente que esté protestando cuando haya que protestar alguna injusticia, o que esté autogestionando proyectos que atiendan la inseguridad alimentaria, por ejemplo, como es el comedor social en Caguas. Así que yo creo que para trabajar con esa apatía de la gente es un poco dejar de saber que tu apatía está bien y que tu apatía es bastante natural y tu frustración es bastante entendible considerando la situación que tenemos ahora mismo. Y también para movilizar para esta elección, yo me voy a enfocar mucho, ¿verdad?, en mi plataforma y en mis relaciones personales en exaltar ese cambio de análisis ideológico que está pasando en estas elecciones. Primero, pues, validar el coraje y la rabia y la apatía de la gente y, pues, seguir movilizando esas conversaciones que yo pienso que ya como país hemos tenido una súper victoria con las conversaciones y cómo se está movilizando la opinión pública porque está siendo más enriquecedora, porque por primera vez los candidatos se están viendo forzados a hablar de política pública y no solamente quedarse en la pelea chiquita del estatus. Así que eso para mí es ya en sí un adelanto brutal. Con el tema también, ¿no? Siempre en cada ciclo electoral pareciera que los titulares se repiten, ¿no? El voto joven, se despiertan los jóvenes, el voto que va a cambiar. En esta elección en particular, los jóvenes los ven, los sienten más empoderados que su voto va a tener una influencia. ¿Cómo los han notado? Pues mira, yo me gustaría empezar hablando sobre cuál ha sido el trabajo de la Comisión Estatal de Elecciones al llegar a las universidades y a las escuelas en este cuatrenio, que la realidad es que ha sido un trabajo pésimo y no se ha dado de la manera en que se ha tenido que dar como se ha visto en los cuatrenios anteriores. Sin embargo, yo creo que la juventud, específicamente la juventud, está bastante clara de que tenemos que ir transformando las cosas en el país. Y aunque sí reconozco que los titulares han mencionado mucho el voto del joven, el joven está. Pero hay otros votos allá que también van con esa apatía política que puede sentir el joven, pero que esos sí son los que no van a votar. Porque como estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Yo soy de... Esta es mi segunda vez que yo voy a votar y yo me considero una de las hijas de la crisis. Yo he estado viviendo un Puerto Rico... Yo conozco un Puerto Rico que lo único que sabe es una crisis tras otra. Así que la realidad es que como yo, sabiendo estos contextos políticos y viviendo el día a día en Puerto Rico, no voy a tener un entendimiento un poquito más allá del cambio que a mí me gustaría ver y de lo que a mí me gustaría recibir de mi país. Pero hay otras personas que han visto un Puerto Rico muchísimo más próspero y después han visto un Puerto Rico en decadencia. Y yo creo que precisamente son estas personas las que dicen, pero ¿para qué yo voy a votar si se van a robar las elecciones? Y este mismo pensamiento que no necesariamente es el pensamiento del joven, pero sí es el pensamiento que nos va a retrasar y lo que le va a dar al poder que tome una decisión por nosotros. Porque si nosotros no vamos y ejercemos nuestro voto y decidimos dejárselo al Estado, entonces pues no estamos defendiendo como tal esa democracia que nosotros queremos para nuestro país. Pero sí, yo creo que el joven está bastante claro. Y las redes sociales se han movilizado muy bien. Pero son estas personas que no necesariamente están tan conectadas a las redes sociales o no tienen un algoritmo tan... Pero también pienso que hay como un grupo de gente que sabe del Puerto Rico próspero y que ha visto la decadencia y se siente defraudado. Yo pienso que en todo el mundo, en el mundo entero, la política es muy de los afectos y de los sentimientos, como estaba hablando ahorita. Y desde esa lógica también, pues hay mucho voto que no es joven y yo pienso que va a sorprender al bipartidismo que está bastante institucionalizado porque es el voto de personas que se sienten personalmente defraudadas y que están viendo que... Por lo menos yo he tenido conversaciones con personas que eran afiliados al PNP, muy de acuerdo con el partido, le daban el voto siempre, sin cuestionamiento, y ahora sienten como que, mira, pues si tengo que darle un voto para que se asusten y mejoren, pues les voy a quitar la confianza. Yo pienso que tenemos que empezar a verlo como eso, como no hay nada malo con que históricamente tú hayas sido PNP o PPD porque esa es la historia del país. Es la historia política, mi familia, como ya lo he dicho, y yo lo pongo en las redes porque yo dije, antes de que me saquen a mí la foto en el cierre de campaña, la voy a sacar yo. Y esa es la historia del país y es nuestro contexto y no hay nada malo con eso. Pero el voto es decirle a una institución, te doy mi confianza para representarme. Y eso se retira. Y eso es la misma lógica de las relaciones interpersonales que tenemos con el vecino, con la amiga, pero hay también un sector de la población de adultos mayores o de personas que están entre sus 50-ish por ahí que se sienten completamente abandonados y defraudados y que vieron esa decadencia. Entonces, si tú ves la gente que estuvo en el poder que dejó perder todas estas instituciones, pues te quito la confianza y yo pienso que tú se la puedes devolver en algún momento si así lo quisieran hacer, pero en estas elecciones particularmente yo pienso que hay que hacer un llamado fuera de la juventud a que también tomen esa decisión de enviar un mensaje a quienes le defraudaron, ya sea PNP, PPD o como quieran identificarlo. Sí, yo creo que volvemos al tema del voto consciente y devolverle el poder al voto, a lo que significa ese voto. Me llamó mucho la atención algo que mencionabas de Soy Hija de la Crisis, ¿no? Porque justo leíamos en el research, Aliana, tú publicaste en todas precisamente un escrito que se llamaba Soy Hija de la Crisis, no tengo nada que perder. Claro, y me llamó mucho la atención y cito algo que dices ahí que dice, estoy segura que muchas personas que nos escuchan se van a identificar con esto, abro cita, por mi parte no me quiero ir de Puerto Rico, quiero estudiar aquí, quiero vivir aquí, quiero que mis hijos, mis hijes se críen aquí y aquí en mis islas quiero morir. Ya se van a parar los perros. Sí. ¿Qué oportunidades y cambios? Hemos hablado de distintas cosas en Puerto Rico, pero desde que escribiste esto, Diana, Mariana, ¿no? Siendo también, usando, acusaste la misma frase, soy hija de la crisis, o sea, es una generación que son hijos de la crisis, ¿qué oportunidades y cambios ven en Puerto Rico a futuro? Porque uno no se mete en este trabajo si no está viendo la luz al final del camino, si realmente sabe que hay una manera de tener cambios en la isla positivos, ¿no? y quizás volver a esos años de prosperidad. No, 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 no quiero ponerle las definiciones a ustedes, pero ustedes, ¿cómo ven? ¿Cómo ven esas oportunidades a futuro y esos cambios que pueden surgir y qué se necesita? Pues yo pienso que el amor por Puerto Rico, yo siento que eso a veces se aprende en la casa, a veces no se aprende en la casa y el proceso de desaprender es minimizar nuestro país. Yo, por ejemplo, cuando, creo que esto es un escrito del 2019, pues yo tenía bien a flor de piel ese sentimiento de, wow, yo no siempre quise a Puerto Rico así porque en mi lógica y en mi crianza la mirada de Puerto Rico era un país en crisis y lo mejor es Estados Unidos y mientras más nos parezcamos y más asimilemos y a veces la gente no se da cuenta, ¿verdad? que ese, ese pensamiento colonial afecta directamente la autoestima individual porque afecta directamente cuán capaces nos creemos de poder lograr las cosas o no. Así que yo pienso que el proceso para las oportunidades que tenemos a futuro empiezan desde cómo nos relacionamos individualmente en nuestras, en nuestras interacciones hasta el cambio, ¿verdad? que queremos ver colectivamente en el país y yo lo único que añadiría también ese escrito es que en ese momento pues yo pues fui muy general pero todos somos hijos de la crisis por la generación que somos pero en distintos niveles también, ¿verdad? Yo tuve un acceso muy privilegiado a la educación y tuve muchísimos otros accesos y ahora mismo en Puerto Rico nos sentimos que hay que mirar otros países para observar la crisis pero ahora mismo tenemos una inseguridad alimentaria un 30% los médicos especialistas para el 2030 van a estar 55% de ellos fuera del país entonces ya hay unas crisis que están bien latentes para unos sectores del país que quizás a veces no las vemos y pensamos que siempre puede ser peor y yo pienso que hay que empezar en nuestras relaciones a cambiar el switch y pensar que las cosas también pueden ser mejor como que no tenemos que empujarnos hacia ese nivel así que a mí me mueve la esperanza yo pienso que este país es el mejor país del mundo obvio porque es el de uno pero hay algo hay algo en que la gente todos los días yo recibo mensajes de personas que se mueren por regresar a Puerto Rico y el trabajo ¿verdad? el granito de arena que podamos aportar por lo menos así yo lo siento es como con esa promesa de que mi familia pueda regresar a Puerto Rico de que yo me pueda quedar en Puerto Rico y de que no se convierta este país en un lugar que dejamos de reconocer que sea un país que construimos juntas y juntos y juntes así que eso el amor por Puerto Rico y que cada vez que pasa algo brutal dan ganas de llorar y ese orgullo pues es como que yo siento que lo que falta es que la gente haga ese click pero con la política porque nos sentimos orgullosos de todo de nuestro país nuestra música nuestra comida el jangueo pero imagínate que brutal sería poder sentirse orgulloso de que hay política pública en este país que nos ponga en el mapa me gusta mucho eso que menciona y yo también creo que precisamente nosotros tenemos que empezar a creer que nos merecemos mucho más que podemos tener imaginarnos maneras de vivir distintas y eso mismo esa esperanza que uno tiene yo me acuerdo leer en el 2019 la columna de Aliana y Aliana es una persona que a mí me ha inspirado mucho y que también me ha dado esa fuerza para seguir así que esa comunidad que vamos creando poco a poco yo creo que sí tenemos ese afán en las instituciones políticas pero hay mucha gente que le está dando su corazón y su vida a este país y que lo quiere ver bien y dentro de eso hay que resaltarlo mucho hay muchas personas que fuera y dentro de Puerto Rico que están movilizando del cambio y hay que seguir exaltando eso y sí poco a poco ir internalizando como colectivo que nosotros podemos tener un futuro muchísimo más próspero y que lo que nosotros hemos normalizado en este país no debería de ser normalizado para nada así que sí a mí me mueve esa esperanza y ese amor tan grande que sentimos por el país es una distinción bien clara entre politiquería y política entonces hablamos que en Puerto Rico también hay una cultura política a veces uno dice cuál es el deporte favorito recuerdo desde pequeña siempre muy coloquial el favorito en Puerto Rico es la política pero cómo se define esa cultura política esa relación gobierno y pueblo cómo la definen si la politiquería para mí es los programas que tenemos que se hacen llamar programas de análisis político pero son enfocados en todo lo que tiene que ver con la personalidad y con el dimidirete y con yo hice esto pero tú no hiciste como que una persona pongamos por ejemplo una mujer trabajadora que es madre soltera que es la gran mayoría de las mujeres en Puerto Rico jefas de familia llega a su casa y no tiene luz poco le sirve ver el guitarreño y están estos dos personas representantes del PNP y el PPD gritándose de quién aprobó el contrato quién lo trajo quién no lo trajo eso no resuelve el problema entonces nuevamente volver a esa lógica de la relación laboral si alguien te falla en tu relación laboral yo no quiero escuchar como que no es que yo hablé con fulano y aquel me sacó la lengua y aquel me dijo este y aquel me quedó mal no si por qué tú no delivered lo que se supone que entregaras y con lo que cumplieras eso es como también exigir mejor de nuestros medios de comunicación que por eso estas conversaciones son importantes porque no tenemos espacios en donde estos temas se tomen con seriedad si hay muchos ya afortunadamente pero la gran mayoría están ocupados por esa politiquería y también saber que los medios de comunicación son los que van a dirigir grandemente la manera la información que reciben las personas así que es bien importante también cómo nosotros ¿verdad? cómo le presentamos estas noticias a las personas y de la manera en que llevamos el discurso en diferentes momentos hemos hablado de que esto es un trabajo esto es una participación a largo plazo que ahorita ahora estamos hablando ahorita mencionabas a Liana pues porque estamos a pocos días por decir algo del 5 de noviembre usualmente vemos algo parecido un fenómeno parecido con los artistas o con estas figuras puertorriqueñas que tienen un gran alcance global lo vimos en el verano del 19 lo volvemos a ver en los ciclos electorales ¿qué impacto ustedes están viendo o han visto creen que tiene y cómo hacemos que sea más sostenible que en lugar de que sea esto perdonen por usar la frase en inglés como este one shot que haya un compromiso a largo plazo para que haya un cambio real de país sí yo me parece que está en que no sea algo más como si fuese un trend o porque está así que yo me voy a unir porque como todo el mundo se está uniendo y todo el mundo tiene su tarjeta electoral y todo el mundo y esto es cool pues entonces me voy a unir pero hasta ahí se queda la conversación sin embargo creo que deberíamos de utilizar aprovechar ese espacio de que se pueden crear trends que hay artistas que también se están uniendo a la conversación que movilizan gente para que estas conversaciones se den más a profundidad y que empezamos a cuestionar que sí que está chévere hacer un tiktok con saca tu tarjeta electoral y todo eso pero porque yo quiero sacar mi tarjeta electoral cuál es el impacto que yo tengo sacando mi tarjeta electoral y cuando yo puedo genuinamente ponerme en la ecuación y ver como individuo tengo un impacto y esto también me impacta a mí yo creo que ahí es que uno internaliza como individuo el poder que uno tiene y el poder que tenemos como pueblo también en poder transformar las cosas sí yo añadiría que hay una frase que a mí me gusta mucho de una feminista teórica feminista ella dice que el rol de los artistas es hacer de la revolución como una propuesta irresistible como que nuestro rol como creativo y artista es que sea irresistible que sea atractivo que sea divertido porque si no en verdad estamos yo pienso perdiendo el tiempo porque estamos negando nuestra identidad incluso y yo pienso también que todos los movimientos revoluciones desde sacar a Ricky como los esfuerzos que estamos haciendo ahora con este proceso electoral todos los movimientos tienen su soundtrack como que tienen sus artistas que le otorgaron música tienen sus artistas que le otorgaron arte imágenes e identidad a los movimientos desde los movimientos antiguerra o sea lo hemos visto históricamente y yo pienso que pensar que por ejemplo la participación de Bad Bunny es como que este follón es no reconocer eso es no reconocer que él es un artista y como artista puede hacer ofrendas al movimiento pero al final quien lo sostiene es el colectivo y es la gente y en el verano lo vimos mucho porque vimos como que si llegaron y ahí llegó un montón de gente pero yo recuerdo estar con mis compañeras que formamos un colectivo en ese momento que se llamaba Mujeres en Resistencia desde el primer día cuando había bien poca gente y después siguió llegando más personas pero todas esas convocatorias salieron de las personas y los artistas se unen y traen su sazón y traen sus aportaciones y sale una canción tan nítida como afilando los cuchillos ahora tenemos una velita y eso son como aportaciones para dar energía a mí me da mucha energía ver artistas creando sobre lo que yo pienso que es importante y lo que yo estoy trabajando porque no es lo mismo tú estar preparándote para una reunión o para un meeting o para una protesta a estar preparándote y estar escuchando como que ese soundtrack que te ofrece que apalabra tus sentimientos que apalabra tu frustración así que yo pienso que no es nada nuevo lo que Bad Bunny está haciendo pero si hay que reconocer lo brutal que es que nuestro soundtrack sea de Bad Bunny que es el artista más grande en el mundo y que sea a través del trap y el reggaetón y este fusion que antes era completamente criminalizado completamente prohibido en Puerto Rico y yo pienso que las aportaciones de los artistas son importantes pero no debemos esperar por ellos porque ellos van a aportar pero no son el movimiento no son el cambio son personas que son parte de nuestro país y que pueden darnos esos esos empujes de energía a través de su arte también reconocer que el arte es parte de la cultura y la cultura siempre va a reflejar los contextos históricos sociales y políticos que están pasando así que negar que nos expresemos a través del arte y negar nuestra cultura también sería negar nuestra identidad como puertorriqueña funciona un poco como récord histórico definitivamente es que lo es es un récord histórico totalmente y que sea Bad Bunny brutal nos tocó Bad Bunny hay que disfrutarse claro todo el mundo imagínate que es que todo el mundo escuche sus canciones y no necesariamente sepa exactamente de qué están hablando pero nosotros tenemos este este artista más grande del mundo comunicándose directamente con su pueblo constantemente a través de su música creando así gente que está en otros países que no lo entiende pero eso es una aportación que no tiene ni que hacerla pero no creen que de alguna manera por el alcance que tienen precisamente si hay algún pedacito estoy de acuerdo en que no hay que darle todas las responsabilidades porque para eso elegimos y hay personas en ese rol pero si tienen y sobre todo hoy día en la masificación de la información si tienen un alcance que nadie tiene porque es que no hay punto de comparación entonces como también se usa esa relación que se tiene o no se usa o no se amplifica algún mensaje que claro es lo que hacen hasta cierto punto con la ofrenda pero tienes una fanaticada que te sigue no creen también que desligarlos completamente de una responsabilidad pues tampoco es justo sobre todo en el espacio en el que vivimos hoy día si deben involucrarse 100% a mi lo que siempre pienso con cuidado esto porque a veces quizás hace hasta más daño que un artista se incluya en una conversación y que no esté bien informado o informada y genere toda esta ola de desinformación así que yo pienso que para los artistas acercarse a la gente que ya está haciendo el trabajo porque cuando hay una situación que surge así bien intensa como el verano como ahora este proceso electoral como las protestas contra Luma ya eso cuando pasa ha habido un montón de trabajo de organizaciones de base de personas en su carácter individual que usualmente es bien invisibilizado así que para mi los artistas lo mejor que pueden hacer cuando quieren unirse a una conversación porque si es importante que lo hagan también especialmente en este contexto yo estoy dando tiempo yo pienso que deben salir más artistas a movilizar que la gente salga a votar que se acerquen a las organizaciones que extiendan una mano ya sea mira pues yo puedo aportar económicamente para esta campaña que ustedes tienen para movilizar centros de cuido después del trabajo para madres solteras en X lugar como que hay muchas organizaciones en necesidad yo pienso que acercándose a la gente que ya está trabajando es la manera más responsable de hacerlo pero definitivamente que tienen plataformas que pueden mover masa y cambiar el rumbo del país cien por ciento y con ese reconocimiento pues hay que tener mucha responsabilidad sí, sí definitivamente reconocer el privilegio que viene también con tener tanto auge y una plataforma tan grande y saber que lo mejor que podemos hacer en posiciones de privilegio puede ser amplificar las voces de esas personas o el trabajo de esas personas que ya están ahí presentes y que han dado cuerpo y lucha por tanto tiempo que se conoce en el contexto un poco más porque es como muy bien menciona Liana a veces podemos hacer más daño que bien tratando de insertarnos pero no significa que no hay maneras que nos podemos insertar y podemos ayudarnos en comunidad que eso es lo más que necesitamos igual como menciona Liana dentro de la alianza hasta nosotros como somos más que nuestra campaña es juntos somos más es precisamente eso es unirnos como pueblo ya sea olvídate de las diferencias ideológicas políticas partidistas que puedas tener ¿verdad? es una manera de cómo nos podemos unir y eso no excluye a los artistas ellos también son ciudadanos puertorriqueños y no porque sean artistas no significa que deberían de desligarse tampoco a esa responsabilidad o ese sentimiento que sienten ¿verdad? como ciudadanos y dentro de ese mismo lema de juntos somos más ¿cómo navegamos la polarización? desde somos más buscan precisamente eso sin importar ideologías poder sentarnos a la mesa y hablar Aliana tú lo tienes en casa ¿no? tu familia es PNP y tú hemos mencionado que apoyas la alianza ¿cómo nos sentamos a la mesa y navegamos esa polarización para tener conversaciones que que funcione donde nos escuchemos y donde podamos pararnos de la mesa y entendernos un poco mejor todos de donde venimos y donde estamos parados ideológicamente yo creo que primero es reconociendo que hay unos problemas que son vitales esenciales que hay que atacar y que no importa ¿verdad? cuánto nos hemos dividido anteriormente eso no se está cumpliendo no se está llegando a un consenso no se está no se están resolviendo las cosas y vamos en decadencia así que es reconocer que dentro de la diversidad humana y de la diversidad del pensamiento podemos crear mucho más de lo que nos resta y y me parece sí es tomar las conversaciones con ser muy amplio con nuestra manera de pensar y y siempre teniendo presente que que más allá de alguna agenda personal es cómo podemos ayudarnos como como pueblo a continuar hacia adelante ¿verdad? una mejoría yo pienso también ¿verdad? lo que hablábamos ahorita de atender los miedos de las personas y las preocupaciones de las personas con respeto yo pienso que cuando yo entré a la universidad de Puerto Rico estaba súper y comé fuego y tuve muchos encontronazos con mi familia o con personas que pensaban distinto a mí obviamente estoy hablando de temas que sean un poquito más neutrales si hay una persona que está siendo abiertamente racista y violenta pues no hay que estar con estas consideraciones pero lo que quiero decir con esto de los miedos ¿verdad? y con la vergüenza y las preocupaciones que siente la gente es que están tan arraigadas a lo que es su personalidad y a lo que es su sustento y su estilo de vida que no podemos tomarlo como ¿verdad? como una persona que no es inteligente o una persona que se odia a sí mismo ¿verdad? como que yo he visto mucha propaganda por ahí que tilda incluso a la gente que va a votar por el PNP o el PPD como si fueran personas no pensantes y hay algo que perdemos cuando partimos de esa premisa que es que no reconocemos cuál es la motivación de esa persona para mantenerse ahí y muchas veces son miedos económicos porque tenemos un sistema político que está organizado bajo la premisa de que si no votas por nosotros vas a perderlo todo y si tú estás escuchando eso constantemente desde que eres niño desde que viste a tu abuelo desde que viste todo pues claro que es natural que muchas personas todavía estén ahí así que por ejemplo con mi familia todo el tema de los fondos federales y yo sé que a todo el mundo incluso la gente que tiene una ideología más romántica de la independencia y quizás como que todavía no está tan seguro le preocupan los fondos federales preocupan y siempre salen los fondos federales y la beca PEL y el dinero americano y yo pienso que eso es algo que tenemos que empezar a discutir y entender cuál es la procedencia de eso dentro del miedo y la vergüenza no hay espacio para empoderarse no hay espacio para aprender cosas nuevas no hay espacio para tomar decisiones propias libres de estas imposiciones y no hay espacio para el pensamiento crítico tampoco así que para mí lo más importante es atender ese miedo validarlo ver de dónde viene y explicarlo con la mayor cantidad de empatía y ofrecer nuevas opciones nuevas oportunidades y como país tenemos que empezar a tener esas conversaciones no desde la burla ¿verdad? nos da mucha risa porque hay cosas que son absurdas y nos podemos reír y hacer memes pero también ya toca un poco como empezar a hablar la real de que tus miedos son válidos y que va a estar todo bien al otro lado si votas distinto nuevamente no están haciéndonos un favor nunca nos han hecho un favor realmente es una relación laboral es una relación de o cumples con lo que dices que vas a cumplir o te sacamos estamos a días de la elección alguien que nos está escuchando se quiere involucrar ¿qué consejos le darían? ¿qué debería hacer? ¿a dónde debería ir? lo que queda ahora es educarnos educarnos en quienes son nuestros candidatos no tan solo a la gobernación sino quienes nos representan en todos los aspectos ¿verdad? nuestros representantes senadores senadores alcaldes legisladores municipales y tomar una decisión que sea educada y salir a votar ese 5 de noviembre aunque pueda ser cuesta arriba aunque pueda ser un calor bien fuerte pues nos vamos preparados nos vamos con nuestro bultito con la comida con el abaniquito y también preparados mentalmente a que sabemos que posiblemente va a ser un día bien arduo pero nuestro país necesita mucho más que nosotros sacrifiquemos y demos nuestro cuerpo ese día y que el día ese 5 de noviembre cuando estemos tomando una decisión por nuestro país en la urna que sea uno que sea una educada y que al menos cuando uno esté tomando esa decisión que que se sienta bien con su conciencia de que está haciendo algo bien por el país y por nuestro futuro este definitivamente eso y hablar con las personas que están en tu alrededor ¿verdad? preguntarle ya obviamente no tienen la opción de inscribirse pero si hay mucha gente que ya la tiene y está activo y ha decidido que no va a votar pues sostener esas conversaciones ¿verdad? con la empatía que estábamos hablando hace un momento y con el reconocimiento de que hay opciones realmente como por ejemplo mi familia yo les he traído el tema ¿verdad? pues son PNP yo un poco estoy hablando de intentar separar el partido de la ideología pues no es lo mismo ser PNP a ser estadista y a mi último llamado es a que si usted siente el llamado de involucrarse en este proceso y todavía no lo ha hecho que considere seriamente ser funcionario de colegio porque necesitamos más personas que o estén con la alianza ¿verdad? porque yo estoy aquí como parte bueno como consentimiento pero soy parte de la alianza de país entre PIP y MVC que si aún no quieren como afiliarse en ningún partido como quiere es importante que tengamos ciudadanos allí que no tenga otra agenda que no sea apelar por la integridad de la democracia también tenemos que get real ¿verdad? había gente en el proceso de inscripción que me decía pues ayúdame a inscribirme pero yo no voy a votar por el candidato de ustedes y yo y como que también estamos bien acostumbrados a que los procesos estén bien viciados por los partidos pero en realidad necesitamos gente también que esté velando allí la integridad del proceso y muy probablemente no tendremos unos resultados esa noche así que va a requerir de mucho trabajo y empuje para protegerlo era lo poco que ya nos está quedando democracia en Puerto Rico bueno muchísimas gracias a las dos por participar de esta conversación aprendimos muchísimo y gracias a las dos por el trabajo cívico que hacen y de compromiso gracias gracias a Platea que yo soy fan también siempre igual todas mis recomendaciones siempre si quiero hacer algo son de Platea y gracias por unirse a la campaña de los comercios que no lo mencionamos pero se movió súper bien de los incentivos de los comercios para la inscripción ayudó mucho ese proceso buenísimo pues muchas gracias así que bueno y como entonces como práctica de Platea la iba a dejar fuera pero creo que hay que hacerlo el podcast siempre lo cerramos con una pregunta muy puertorriqueña y muy importante Coco Piño Parcha Coco Piño Parcha yo Coco y Parcha yo también tengo que decir Coco y Parcha pero estoy en Coco y Parcha juntito Coco y Parcha Iris para el 5 de noviembre hace falta para la fila así mismo es muchísimas gracias nuevamente a las dos gracias 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 gracias